Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Snowbreak y muchachos para esta ocasión venimos con bastantes temas importantes y los vamos a tocar aquí en este video, sobre todo relacionado a los Summons y que personajes escoger en comienzo teniendo en cuenta que nos regalan un SSR cumpliendo las condiciones muy sencillas como pasarse el capítulo 5 muchachos. Entonces vamos a darle rápidamente, todo lo del Summon lo hemos estado hablando en directos respecto a la mecánica y el Pity, pero muchos de ustedes me confirmaron un detalle muchachos por parte de gente interna del juego de Snowbreak relacionado al Pity, ¿se acuerdan que habíamos comentado que el Pity que no era acumulable? Pues resulta que la misma gente interna del juego y moderadores en la comunidad oficial de Snowbreak Containment Zone se han confirmado que el Pity es acumulable. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos vamos a este personaje que vendría siendo el limitado, pues se tendría que acumular para el siguiente, como les digo, no lo puedo confirmar basado en mi experiencia porque no le he tirado a este personaje, tal vez ni le tire, entonces si se pueden fijar acá yo tengo 0 de 80, pero repito, muchos de ustedes ya lo confirmaron de manera oficial gracias a los internos de este juego y también en la comunidad oficial con la misma gente que está dentro del grupo de desarrolladores y toda la gestión de este juego. Es excelente noticia muchachos, realmente, porque si entonces se le tira un poco a esta y luego en el siguiente personaje pues ahí está el Pity para ir asegurando el siguiente personaje, pero recuerden que esto también tiene que jugarse con las probabilidades, pero lo más importante es que el Pity si es acumulable, lo que es excelentísimo de verdad. Increíble por parte de los internos de este juego que hayan confirmado ese detalle que muchos si se lo estaban preguntando. Entonces ya también lo iremos revisando conforme vayan llegando los banners y demás. Si hay muchos de ustedes ya tiraron a este personaje, entonces ahí también tienen los registros del banner. Acuérdense que también está esa tabla donde les va diciendo los registros de lo que han tirado. Listo, perfecto. Eso por la primera parte ya confirmamos que el Pity de este juego si es acumulable en banners limitados, así que maravilloso. Y hablando de banners promocionales, de banners limitados, hay otro tema bastante importante también que tengo que tocar aquí mismo, sobre todo porque como el juego acaba de salir también llegarán nuevos jugadores y algunos pues todavía no lo tendrán presente. Entonces nosotros nos vamos aquí en la tienda muchachos y nos vamos a ir en todas estas opciones, vamos a ir concretamente a la de los Summons y tenemos acá este par de tickets. Los primeros son para banners limitados y los segundos son para banners permanentes. Esta tienda se va actualizando cada cierto periodo de tiempo y acá nos coloca que le quedan 8 días, o sea prácticamente una semana. Entonces, ¿qué necesitamos para adquirirlos? Esta divisa de por acá que vendría siendo, le voy a decir yo, una memoria SD, que es lo que le veo forma. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esta divisa? Fíjense que acá yo tengo 1025. Tiene el nombre Código de Racionamiento, pero yo le veo cara de memoria SD. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esta divisa? Sencillamente cuando tiramos Summons y salen Dupes, se transforman en esto. Y al acumularse, pues ustedes vienen y lo gastan en esta tienda. Entonces, muy presente, siempre gastar estos, los 5. Sobre los permanentes. Sobre todo ahorita que nos quedan 8 días, depende de lo que hayan tirado, pues tendrán suficiente para poder gastar aquí y en el siguiente. Hay que pensar siempre es en estos tickets de los banners limitados sobre los del permanente. Obviamente, conforme vayamos pasando el tiempo y vayan tirando Summons, esta cantidad va a ser bastante grande. Entonces, por cada vez que esta tienda se vaya actualizando, van a poder comprar 5 acá y 5 acá, o sea, un total de 10. Que está bastante bueno. Y como estamos en comienzo de juego, muchachos, pues de verdad que es prioritario comprar estos 5. Y lo que les quede de acá, dependiendo de lo que hayan tirado en Summons, en estas memorias SD rosadas, pues lo van a dejar para la siguiente ronda que se actualiza en 8 días. Dependiendo de la cantidad, pues también pueden comprar aquí. Entonces, para que lo tengan muy presente, muchachos, tenemos que confirmar cada cuánto esta tienda se va a ir actualizando. Nos dice 8 días, pero al cabo de que pasen estos 8 días, nos va a decir una nueva tanda de días. Y ese vendría siendo el tiempo con el que esta tienda se va a ir actualizando. Ahí ya tendremos como referencia para proyectarnos a futuro, teniendo en cuenta esta divisa y poder ahorrar. Si solo ahorramos para esto, nos podemos dar el lujo de comprar estos del permanente. Pero de momento, muchachos, prioricen esto y guarden un poquito para la siguiente, dependiendo de la cantidad que tengan acá. Perfecto, esto se los tenía que comentar, muchachos, porque es muy importante. Como les dije, estamos en comienzo de juego, así que todavía muchos tendrán dudas. Algunos llegan, no conocen este tipo de sistemas. Así que nos permiten también hacernos una idea e ir proyectando todas nuestras cosas, recursos para futuro. Esto muy importante. Ya saben dónde queda. En la tienda, acá en la tercera pestañita. Aquí mismo, muchachos, en donde dice centro de circulación. Listo, ahora vamos con la última parte, que sería el personaje, muchachos, que nos están regalando solamente con pasar el capítulo 5. Entonces, nosotros nos vamos aquí en evento y vamos en equipo de élite. Y tenemos estas cinco Valkirias para escoger. Entonces, tenemos a Life, tenemos a Marian, tenemos a Feni, tenemos a Yao y tenemos a Fritia. Entonces, muchos de ustedes ya habrán escogido el personaje. Ya sea basado en lo que les gusta, o porque vieron la tier list, o porque sencillamente fueron al random y cogieron. Pero los que todavía tienen dudas, quieren saber cuáles son los más recomendables. Tenemos cinco. Y como habrán visto, muchas tier list, muchachos, están diciendo un montón de cosas, ¿no? Pero a la final todas las tier list tienen en común algo. Y es que este personaje de acá, Yao, esta de acá que parece como un casquito de caballero medieval, vendría siendo el personaje top tier para comenzar el juego. Entonces, es la recomendable que hay que buscar en caso tal de que no la tengan. De hecho, también en estas tier list nos dicen que con la primera manifestación, o sea, cuando completamos, por decirlo así, su primera constelación, con un dupe, va a sacársele más provecho, el provecho óptimo al personaje. Pero sí, la manifestación, pues de igual forma tiene buen rendimiento. Lo que sí recomiendan bastante es tenerla a un dupe para que esto quede más óptimo el personaje. Ahora se estarán preguntando, y listo, y si no quiero a Yao, ya la tengo, ¿cuáles otras podría escoger? Entonces, acá entra nuevamente esto de las tier list, porque todo el mundo se está basando en ello. Algunas tier list les dicen que la mejor vendría siendo después de Yao, vendría siendo Life, otras les dicen que vendría siendo Marian, y otras les dicen que vendría siendo Feni. Les voy a mostrar unas tier list, por lo menos las más actuales, y ahí ustedes se van a hacer una idea y luego yo les doy mi recomendación. Pero eso sí, de una vez todas tienen en común una cosa, y es que este es el mejor personaje para comenzar el juego Yao. Entonces, esta es la que tienen que buscar, pero obviamente, como hay gente que ya la tiene, pues quieren saber por cuál ir, diferente a Yao. Entonces, pasemos a esas tier list rápidamente. Listo muchachos, por acá tengo unas cuantas tier list para mostrarles de las más actuales, y fíjense que sí, casi todas tienen el mismo punto en común, pero de todas formas, ustedes van, buscan, se encuentran muchísimas más, y casi todas dicen lo mismo. Entonces, vamos primero con esta de acá. Nos dice que el personaje más roto, el más recomendable, vendría siendo Yao. Y de segunda opción, nos dice Feni. Luego por acá seguimos bajando y nos dicen Fritia. ¿Se fijan? Entonces, ya tenemos por lo menos estos tres primeros personajes en comienzo, por lo menos de esta tier list. Ahora, si nosotros nos vamos a esta otra, vamos a bajar un poquito y que nos recomiendan nuevamente a Yao, gente. O sea, eso es indiscutible, el personaje que hay que escoger en comienzo. Luego por acá bajamos y nos dicen nuevamente que Feni. Si seguimos bajando ahora nos dicen que Marian. ¿Se fijan que acá la cosa empieza a cambiar, muchachos? ¿Se fijan bastante eso? Ahora, nos vamos a ir con esta otra tier list. Esta es de un beta tester bastante experto en el juego. Y nos dice acá con su tablita que nuevamente el personaje para comenzar sería Yao. Luego nos dice en tier 0, Feni y Fritia. Esta de acá es una 4 estrellas, una SR. Entonces, se han fijado un punto en común. Ya es indiscutible que Yao es la primera opción. Pero estamos viendo que Feni vendría siendo la segunda opción. Ahora, por acá, si nosotros bajamos, fíjense lo que va colocando. Que listo, que Yao. Y luego volvemos otra vez a Feni, muchachos. Que viene siendo de lo mismo. Pero acá nos va dando las especificaciones del por qué son las más recomendables. Por ejemplo, con el personaje de Feni. Nos dice que es bastante buena para ir en oleadas de enemigos. Y que también llega a funcionar en los jefes cuando están en una fase de descanso. Cada quien acá, en su análisis de tier list, les tiene la explicación de acuerdo a eso mismo. De lo que han probado en los personajes. Ahora, vamos a ir con una tier list diferente. Estas que les mostré vendrían siendo las globales, por decirlo de esta manera. Las que están en inglés. Ahora vamos con una tier list china, muchachos. Y acá está. Entonces, los personajes que nos recomiendan. Hasta en China es indiscutible que el personaje que toca escoger ahí es Yao. Luego nos ponen por acá a Kaguya. Pero ella es de banner. Así que ya no la contemplo en eso mismo. Porque no está en la selección. Ya que es un personaje limitado. Entonces, ignorando este personaje porque es limitado. Tenemos que Life sería la segunda opción. Y luego por acá tenemos a Feni. Entonces, se fijan una cosa, muchachos. En las anteriores tier list, Life ni siquiera está contemplada en los primeros puestos. Pero acá, en la tier list china, sí que nos dicen. Ojo, después de Yao le recomendamos a Life. Entonces, acá pues ya sabemos que hay diferentes puntos de vista. Yo diría que no es que nadie esté mal. Cada quien experimentó de distinta forma los personajes en el juego. Dependiendo de la situación y lo que tuvieran. Pero hay otra cosa en común. Fíjense que acá otra vez tier doble S, Feni, muchachos. Nos dicen que la diferencia en estos personajes es que digamos ella al ser de subfusil. Tiene dificultad en bajar los escudos. Y las balas le rebotan bastante. Mientras que Feni, al ser de escopeta, no tiene esa desventaja. Obviamente, cada personaje tiene su punto positivo y su punto negativo. Listo. Ahora que terminamos de revisar estas tier list rápidamente. Se fijaron que todas tienen un punto en común. Y es que nos recomiendan ir por Yao en comienzo del juego al ser personaje top tier. De hecho, se pueden ir a revisar otras tantas tier list de las que hay. Y les va a decir lo mismo. Pero ahora viene la duda. Ya tengo a Yao. Entonces, ¿por cuál personaje debo ir acá? Ya que me lo están regalando. Bueno, esto sí hay que tenerlo en cuenta. Dependiendo de que tiraron al banner de principiante y les cayó ella. Pues, fortuna total. Entonces, ya tendrían ahora que escoger entre cuatro. Ustedes se fijaron que cada uno tenía su opinión diferente. Esto también es basado en la experiencia de cada jugador. Pero acá hay otro personaje que nos pudimos fijar que también tienen en común. Que le seguiría Yao. Y es esta de acá. Feni. Ustedes van a ir a leer las características que cada uno de estas personas les da. Y coinciden en algo. Es un buen personaje para manejar masas. Y también para hacer daño en unos cuantos jefes. Pero, a la final, ustedes van a decidir por cuál personaje ir. Muchachos. Y dicen, no, es que a mí no me gusta esta, sino que voy por esta. Adelante. Hay algunos que dicen que Life sería la mejor opción. Y hay otros que dicen que sería Feni. Obviamente, después de Yao. Si no tienen a Yao, pues lo recomendable es que la saquen. Ahora, no es que tengo a Marian. Pero ya es francotirador. Otra vez, ir por Yao que es francotirador. Esa es una buena pregunta. Porque también es necesario en el equipo, en el juego, tener armas diversas. Muchachos. Recuerden que también los enemigos van a estar a distintas distancias. Van a tener diferentes escudos. Diferentes características. Diferentes patrones de ataque. Entonces, un enemigo en corta distancia, pues se dificulta con el rifle francotirador. Entonces, tener también muy en cuenta esa parte de las diversas armas que tiene el juego. De hecho, se fijaron que en algunas de estas tier lists nos dicen que Maria es un personaje también bastante bueno. Y que es el siguiente tier después de Yao. Lo que les digo. Acá hay diversidad de opiniones. Entonces, también hay que tener en cuenta eso y no llenarse de las mismas armas. Porque pues el juego tiene sus características, sus enemigos diferentes, su stage, todo. También es necesario tener armas de distintos rangos. Y ahora hay que tener en cuenta un punto muy importante, muchachos. Y es que al final estos personajes no dejan de ser permanentes. Entonces, no hay que estresarse tanto por ello. ¿Qué sucede? Pues sí, ahorita en comienzo del juego son lo máximo top tier porque son las únicas que hay. Pero conforme vayamos avanzando en el juego, pase el tiempo, los meses, nuevos eventos, nuevos personajes limitados. Estos van a ir bajando de escalón. Por ejemplo, ahorita que Yao es la máxima, en un futuro ya no va a ser la máxima. Y a muchos nos va a salir Yao y con Dupe y toda la vaina. Entonces, ¿qué sucede? Algo también típico del gacha. Cuando lleguen personajes limitados vamos a estar lanzando por ellos. Y va a pasar la fija que sucede en todos los gachas. Y es que tiramos por un personaje promocional y está la probabilidad de que nos toque una de estas. ¿Por qué? Porque están dentro de ese mismo banner, los fillers, como se les conoce. Entonces, digamos, X ejemplo. Tiramos por Esther, por un personaje que vaya a salir en futuro. Y nosotros emocionados. ¡Wow! Listo, tiré un multi. Hay brillo dorado. Me tocó un SSR. Y cuando se destapa el personaje resulta que es una de estas cinco. Eso va a suceder. Entonces, por ahora les digo, tampoco estresarse mucho porque a la final, si somos constantes en el juego, seguramente vamos a tener estas cinco. Pero ese es el consejo en comienzo, muchachos. Ir por ya o si no la tienen. Y si ya la tienen, pues pueden escoger a Feni o pueden escoger a Life. Y listo, muchachos. Lo vamos a dejar por acá. Espero les haya gustado el video. Le haya servido a todos aquellos que lo preguntan. Y también a los nuevos jugadores del futuro que estarán viendo este video, muchachos. Tengan muy en cuenta cada uno de los temas que vimos. Detalles importantes que a la final necesitamos saber y entender para el futuro de nuestras cuentas en este juego. Así que yo me despido por acá. Recuerden suscribirse a la campanita, un buen like. YouTube nos sigue recomendando y así ustedes no me pierden de ningún video aquí en el canal. Y también en directos. Así que muy importante esa campanita. Y si quieren apoyar muchísimo más este canal y el contenido, ya saben que abajo tienen el botón de unirse donde se hacen miembros del canal. Les recomiendo que me sigan en ese canal donde subo otros juegos gacha tipo anime. Y también en el Twitter, muchachos, que ayudan un montón. Y ya somos bastante por allá. Entonces, los dejo por acá. Que se disfruten este juego. Es un juegazo, gameplay increíble. De verdad, está espectacular. Se los recomiendo. Si les gusta el shooter, es para ustedes. Y si tienen amigos que también les guste este tipo de juegos de disparo. Y el gacha, recomiéndenselo porque es una belleza total. Nos vemos en la próxima. Chao.